El Camel Trophy 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 Beriosca se dice, en vasco se dice Urqui. Urqui significa abedul. Y los abedul están llenos de Siberia. Entonces de la corteza del abedul siempre, aunque llueva, es como yesca y enciendes fuego. Y ahí llevamos siempre la mochila, corteza abedul, usías, urqui. Urquiola es el bosque de urquis, de abedules. Es con lo que hacemos nosotros en el país vasco, las cosas de comer en esa madera que es muy bonita para trabajarla. Pero en Siberia y después en Eritrea, en otros sitios, fíjate que ahí hacíamos panes con una piedra al rojo. Cogíamos la piedra, cogíamos masa de trigo, rodeábamos la piedra al rojo, la ponías al lado y hacías pan. Y entonces bebíamos también en pellejos de cabra al revés, llenos de agua. Y bueno, es que es una vida, es vivir en el túnel del tiempo hacia atrás. Si vas leyendo cosas, pues cosas del siglo XVI, XVII, XVIII. Eso es la vida que hicimos durante tantos y tantos años. Nos fuimos también a Tanzania. En esa, no sé si, a lo mejor miento y tú te acordarás mejor. En Tanziana fue cuando viniste con el trozo de raíz que dijiste, me acabo de comer esto por si me da algo. Y yo dije, pero si estamos en la mitad de la nada, si te da algo, palmas. Comíamos, teníamos mucha hambre y tenías que comer vitaminas. ¿Dónde está la vitamina C? Pues descubrimos, el baobad. El baobad. En las semillas del baobad. En las semillas del baobad. Pero yo comía otras que tenía miedo porque me entró una especie de alucinógeno. Era como un alucinógeno que habíamos cogido en una planta y dije, guárdala para que se haya enseñado al médico y diga, a ver si de verdad nos podemos envenenar con esto. Nos perdimos en Tanzania. Y entonces, todas, pero el camel trozo de tantos países. ¿Dónde vamos? Que no tenemos manera, no había radio, no había nada. Y entonces yo paré un tren, de pronto veo, pu, 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 atravesando Tanzania. Paré el tren, me puse en mitad de la vía. Por favor, le dijimos, ¿por dónde se va a? Al lago que teníamos allá en Tanzania. Y la verdad es que con jirafas, dormíamos casi atropellando jirafas. Yo me acuerdo que había un león, pues debió rasgar un poco la tienda de campaña nuestra por la mañana. Yo vi las garras. Ahí estaba nuestro amigo el león. Me acuerdo por eso, tengo esa sensación de que no nos terminábamos de llevar bien con la organización del camel, ¿no? Porque nosotros vivíamos otro camel. Siempre teníamos lío. El último, que era en Guayana, como yo cruzaba el primero ahí, nadando o remando una canoa, siempre yo era el que me salía de las normas. Yo no puedo ir con una disciplina, somos antidisciplinas, somos anárquicos, somos nómadas. Yo me acuerdo, pues, que así siempre, por eso, para mí es una maravilla, porque yo he vivido ahí solo con vosotros en Aventura. Con el equipo español que íbamos en ese coche, pues mira, aquí tengo el de Australia. Con este hemos hecho el río Palmer, donde estaba Cocodilo Dandy, pues ahí. Todo eso lo hemos atravesado, desde la selva de Cookdown. Me acuerdo que en el 93 hicimos por primera vez Saba Malasia, que fue duro, que ya fue duro. No, en aquella no. ¿Tú pillaste malaria en cuál? No, en Borneo. No, yo he pedido Borneo, y como dormía en una tienda de pescadores, en Borneo, pues debía estar uno con malaria. Y después, cuando fui a Potosí, con mi programa de ruta que se lo ve ahí, a Potosí, pues ahí me dio el ataque de la malaria a 4.000 metros de altura. Yo casi me muero, además te tengo que contar eso, muy bonito. Yo estaba, por la noche alcanzaba, pues 5 kilos, sudando, con unas fiebres, y de pronto oigo una música, porque yo estaba en una especie de buhardilla ahí durmiendo. Entonces me asomaba, y era una iglesia que salió en una procesión. Y entonces me bajé con una manta, y me dijo el indio que llevaba la estatua de la Virgen, me dijo, ven, ven, ven. Y yo pues me puse con mi fiebre ahí cayéndome, y cuando terminamos la procesión me dijo, ya se ve que es usted español, que bien baila a la Virgen. Porque me iba dando botes, pero la malaria, y cómo lo voy a ir a América sin malaria. Yo es que tú tienes que tener las enfermedades que entonces se tenía, y se moría uno de ellos. Isabela Católica, la gente no sabe, murió de malaria, de paludismo. Fernando Católico murió de paludismo. Carlos Quinto, que tenía un laguico delante ahí en Yuste, para pescar paludismo. Picado con los mosquitos. Y entonces todos han muerto de esa terciana o cuartana, que todavía se dice. Y yo le he pasado como no, él es antiguo. Ahora la gente no pasa nada, se vacuna de todo. Pero tú, ¿no fue un chamán el que te dio un remedio para terminar de curarte la malaria, o estoy yo confundido? No, no, fue mi amigo, cuando vine a un hospital. Bueno, aquí, aquí te trataron, claro. Y eso, me confundí, me tomé tres veces la dosis, me curé. Porque si no se quedaba, era, chico, la malaria mala, porque había, hay una menos fuerte, y yo tenía la fortísima. Bueno, volvemos al 94, ahí empezamos ya a irnos para Latinoamérica, ya ha pasado de todo. Transandino, ¿te acuerdas del Transandino o no? Bueno, me acuerdo, bueno, déjame. ¿Te voy a dar fotos? Dame esa foto, mira, ahí estoy, dos fotos. Uno, que se vea aquí bien, espera, póngala aquí, póngala. Yo te la pongo ahí. Mira, aquí estoy, esa de ahí, en mitad de los Andes. Esta es la que ganamos, el año de Jorge Corella y de Carlos Martínez. En un desierto, que no sé si te acordarás, yo llegué a un pueblo donde había muerto un señor hacía diez días. Y estaban haciéndole el funeral. Es verdad. Y entonces yo dije, ¿a qué esperan ustedes? Porque no entiendan. No hay cura. Entonces cogí un misal que había allá, me puse a leer, les leí, me acuerdo, qué maravilla, ¿te acuerdas? Sí, sí, no me acordaba. Y lo enterraron, yo dije, vamos. Sí, les diste la bendición, la bendición. Y ellos me regalaron bezoar. Quiero que digas que son el bezoar. Eso valía lo mismo que el oro, porque contra eso lo echabas en un vaso y sabías si estaba envenenado o no lo que tomabas. Ah, mira. El calazar o piedra de bezoar, piedra de bezoar. Y con eso te pagaron por haber hecho... Le dieron cinco piedras, que es la que tenía en los vesículas, nuestros amigos eran vicuñas. Vamos, ahí vamos. Bueno, ahí estás con Angelito Colina. Esto es Borneo. Esto ya es el año de Borneo. Ahí tengo yo mi cachado con esto, yo me lo ponía, se hacía frío por la cabeza, me tapaba si llovía y por la mañana pues me bañaba. Eso ya era en el 96, en Calimentán, eso ya fue otra historia. Después estuvimos en Mongolia con esto. Bueno, bueno, bueno. En Mongolia deberíamos contarle a la gente la trastada que nos hiciste, que te acuerdas que nos fuimos a una tienda a que probásemos una especie... No sé si era leche fermentada o un té o algo. No, era cumis, cumis. Madre mía. Cumis y después también... Que solo te lo bebiste tú, que nos echaste la bronca porque no queríamos ver, pero terminaste vomitándolo. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? No, yo no vomité. Lo escupiste saliendo de la tienda. Leche de yak. Oh, que era horrible. ¿Y olía? Con eso se hacía la mantequilla rancia con los templos budistas. En los templos budistas tomaban su té con manteca rancia. Pero muy bonito. ¿Te acuerdas que en Mongolia fuimos... Fue el año que ya no íbamos en convoy, que íbamos todos por nuestro lado, ¿no? A nuestra aventura. Porque yo había estado en Mongolia ya en el año 64. Sí. Fui por ahí. Y entonces atravesé con el transiberiano y para ir a China me dijeron a Mongolia. Claro. Y en Mongolia, pues me metieron en la cárcel. Me metieron en el curso en la cárcel. Y entonces ahí un lama, un gran lama, me dio ese diente maravilloso, esa muela que tengo de mamut. De ahí, de Mongolia. Y en Mongolia yo la conozco muy bien. Y ahí hice con la embajada de Cuba, que tú no te acordarás, que un cubano me tradujeran con un amigo suyo, el Quijote al mongol. Y salió el Quijote en mongol, por lo que yo hice allá. Y otro, cuando hemos estado en Perú, yo he sacado el Quijote en quechua. Cosa que nadie ha hecho. Muy bien, pues estos son fotografías históricas. Bueno, aquí estamos en un paparraymi. Paparraymi es la fiesta de la papa. Aquí tiene... Te voy a examinar, como yo hacía en el programa. Vamos, que eso ya ha pasado yo por esto antes. Tú que has estado ahí con nuestros amigos de Caracol. Sí, en Colombia. ¿Cuántas, cuéntame, cuántas papas hay, cuántas patatas distintas hay? Ya estoy muerto. Ahora mismo, ¿te digo cinco? ¿Diez? Dos mil cien. ¿Dos mil cien tipos de patatas? Dos mil cien de patatas distintas, de papas. Que se secan, porque ahí descubren, mucho antes que los suecos, hace 500 años, cómo se conserva la patata, el chuño y la tunta, que son, las ponen en la noche que tiene 20 bajo cero, de día con sol la pisan y le van sacando el agua de congelación y la deshidratan. Es la tecla de deshidratación, la liofilización. Eso lo hacen los quechua, con esas papas de allá. Pues todo eso vas aprendiendo. Yo se lo iba contando a nuestros amigos los periodistas. Claro, hombre, yo he aprendido contigo media vida. Oye, ¿qué recuerdo tienes del año que ganamos? Porque nunca ganábamos en el Cámeras, habíamos ganado el espíritu de una vez. Bueno, yo creo que Corella, que además venía del atletismo, disciplina de lo que es el deporte rey, entonces, el salto de pértiga, mi amigo Corella y el de Logroño. Y Carlos Martínez. Carlos Martínez era más como un tío de calle, ¿no? Que sabía, era el pillo de los dos. No, pero él tenía una bodega ahí en Logroño, ¿no? No, no. Bueno, pues yo creo que fue muy importante para nosotros saber que España había ganado. Lo que está haciendo ahora, muchas cosas ganamos. Sí. España ya se le nombra, ya estamos haciendo España. Y que sigan haciendo, ahora que nos van a ver esta reproducción de aquellos antiguos Campbell, por favor, España, hay que volver. Hay que seguir hablando de España, de la aventura y de quiénes fuimos. Este año, que vais a sacarlo, el año 1513, el año 2013, que vamos a entrar dentro de poco, es precisamente el quinto centenario del descubrimiento por Juan Poncederón de la Florida. De la Florida. Toda esta Florida llegó el día de Pascua a Florida, ese domingo Pascua a Florida, y descubrió la Florida, buscando la fuente de la juventud, que él no la ha encontrado, pero yo sí, con todo esto que estamos haciendo con los jóvenes. Y después, también, en 1513, hace 500 años también, se descubre el Mar del Sur, por Nuñez de Balboa, que después tuvo el nombre de Pacífico, que era el Mar del Sur, ahí en Panamá. Y me he pasado ahora, y hasta junio, pues hablando con mis amigos, los indígenas, en Vedas, y cunas allá en Panamá, porque vamos a atravesar la selva del Darién con todos los chicos nuestros. Entonces, yo sigo haciendo este Camel Trofe. A tu manera, ¿no? Hombre, por favor. ¿Te acuerdas del año que fuimos con las dos chicas a Tierra del Fuego? Que fuimos, como te decías antes, con Patricia. Ahí es donde, la maravilla de donde estaban aquellos puestos donde había español y vascos, todavía casados con alacalufes, con indígenas de allá. Era muy importante. Estuvimos, si te acuerdas, unas monedas de oro que hacían antiguamente en las minas de oro. Y como, ah, dame eso. Fíjate, no sé cómo me has nombrado. Esto es de allá. Esto es un hongo que tenían los árboles. Sí. Y este hongo es de Tierra del Fuego. Mira, tú. ¿Tú no te acuerdas de esto? Del hongo, no, pero con que recogíamos todo lo que iba por el camino y nos metíamos en todos los niños. Qué bueno. Y fue importante ese año hacer Ushuaia con las dos chicas, porque también marcamos diferencias. Una vez más, con mujeres. Es que la mujer es muy importante aquí. Claro. Ha habido militares, mujeres que han muerto siendo militares. Claro. Que la gente no se acuerda. Aunque hemos tenido a nuestra chica, la Chacón, de ministra. Es verdad. Pues fíjate, la María Pita es la que en la Coduña, cuando viene Drake, coge a un sargento inglés, entonces le quita la bandera, le gane y boom, María Pita. Es la que tiene una estatua allá en la Plaza de la Coruña. Sí. María Pita. Bueno, en la época de Drake, de Felipe Saúl. Hace unos cuantos siglos. Hay otra y ella muere con su sueldo de sargento. Y hay otra que muere con su sueldo también de militar. En Ceuta murió. Pero esta es importantísima. Agustina de Algón, en la Guerra de la Independencia, murió con sueldo de militar. Esas dos. Y otra, que es una maravilla, que su padre era navegante en Corso. Era alcalde de San Sebastián, 1500. Al final de 1500, esta chica se llama Catalina de Lauso, la monja alférez. Y la monja alférez hace toda la guerra de allá de Chile. Y está con el sobrino de nieto de Ignacio Loyola. Ella era la sargento. Y murió en México con 50 negros que tenía ella, 1600, 50 y tantos. Y entonces ella llevaba lo que cogían en Veracruz y después lo llevaban hasta el DF. Y allá llevaban todo lo que venía de España. Y ella murió la pobre allá en el Chimbolazo. Le pusimos una estatua. Pero tres monjas militares, tres monjanos, tres militares, mujeres, pues como en el camel trofe hemos empezado también. Y ahora, pues ahí las tenemos. Si son mucho más listas que los hombres. Yo me acuerdo del último año del camel. El último año del camel fue un año, yo creo que difícil para todos. Porque de pronto nos cambiaron los land rovers por botes. ¿Te acuerdas? Si nos fuimos a Tonga, a Somoa. Y tú y yo hablábamos, decíamos, esto ya no es el camel, esto no, esto es otra cosa ya. Pero fíjate que todo eso fue descubierto por españoles. Eso se llamó un lago español, el Pacífico. Todos te llegan nombres de españoles. Ahí estaba Vendaña, ahí estaba Quirós. Todos eran, aunque era portugués, pero entonces era Felipe III. Yo creo que es muy importante porque fue España en el Pacífico. Y en Tonga teníamos ahí, pues, libros y antiguas descripciones de todas aquellas islas por españoles, como las islas de Salomón. Pero por favor, pero ese Pacífico que ahora creen que estamos alajados, la geopolítica de ahora, que se ha terminado ya con el Atlántico, ahora empieza con el Pacífico. Son dos orillas en ese lago, una China y en otra, todos los países latinoamericanos y iberoamericanos que están ahí, con sus marinas que eran españolas, como Juan Fernández, hemos estado en Juan Fernández hace poco. Sí, es verdad, es verdad, con la ruta Quetzal. Fíjate, ha venido un tsunami y se habrá borrado. Se habrá borrado después de volver de ahí. Pero tú te lo pasaste bien en ese último año del cambio del trofeo, ¿no? Pero si no es pasarlo bien, es que yo no sé vivir de otra manera. Es que eso era, y aquí todos son recuerdos. Mira, coge ese remo, ese es el Amazonas. El Amazonas con el cambio del trofeo, precisamente, con este remo, iba yo remando, me acuerdo. Bueno, vamos a ir, que se vea mejor. Ojo, me vas a matar a mí, ¿eh? Ve a alguien que te conozco. Hacías así, y hacías así, y hacías así, y entonces, con este remo me he pasado horas y horas y horas. Y este remo está sacado a machete de un árbol, y con el machete se ha hecho esto así. Qué bueno. Es un teñido de jagua, que es una nuez negra, que también se pintan ellos con esta jagua, para que no se pudra. Mira, yo, de verdad, el Amazonas, no me preguntes más, porque para mí es... Tu vida, ¿no? Es que si acércame a aquello, que es un arao, lo mismo que la laya de los pasos. Espera, que voy. Los huascos, eso es una laya de los quechua. Con esto sembraban maíz, se lo conté a vuestros chicos. Mira la que me estás liando en toda la entrevista esta, ¿eh? Esto, se meten, se pisa ahí, pisa un arao de pie, y se tira y sacas. Y ahí plantas, granitos de maíz. Pero, por favor, no me hables del camel trophy, no me hables de todo aquello, porque me haces revivir. Toda la vida, ¿no? Yo vivo, pero si sueño con estas cosas, si me da pena despertarme. Si Miguel era cuadras al ceo del camel trophy, no hubiese sido el camel trophy, al menos para España, ¿o no? ¿Tú qué crees? No, hombre, nadie hablaba de nada ya. Todos iban y no les contaban las cosas de los sitios. Yo me llevaba a las plantas. Tú nos tenías locos a todos. Hablaba de la moscada, del clavo de olor, por favor. Todo eso, cuando fuimos a Oriente, a Macasar, a Célebes y a Borneo, pues ahí llegó Alcano. Y entonces, les contaba historia, claro. ¿Qué ha pasado con todos los chavales? ¿Sigues viendo algunos? Sí, sí, algunos. Desafortunadamente algunos nos han dejado en el camino. No, pero bueno. Se nos han ido algunos, pero sigues en contacto con la mayoría. Sigue haciendo su camel trophy en otro mundo. ¿En otro mundo? Oye, Miguel, y de la época anterior al cambio del trophy, de toda tu época de periodista de corresponsal, hay una anécdota que yo no sé si sabe la gente. ¿Tú te casas en Hong Kong? No, en Tokio. En Tokio, perdón. Para que no fuera nadie a la boda. Para que no fuera nadie a la boda. Con mi pobre Marisol Asumendi, que he tenido tres hijos, aquí los tengo, sigue conmigo. Pues yo creo que es muy importante. Me casé dentro de unos días, en un noviembre del año 65. Allá me acuerdo, en los jesuitas, como no, yo he estudiado en los jesuitas, jesuitas de Tokio, en Sofía University. Sí. Y de ahí pues me fui con una cámara que me alquilé en Hong Kong, me fui a la guerra de Vietnam. De Vietnam, yo me acuerdo que a veces estaba en Vietnam. Siempre nos lo contaba. Era pues cuando íbamos en viaje de novios, claro. Claro. Hice el primer programa para, a toda plana, de televisión española. Y entonces, en la pensión teníamos un ventilador arriba. Tiraron una bomba, se cayó el ventilador en la cama. Por fin, por pocos agrimos. Marisol, por favor, vete, que al lado, yo te voy a mandar. Hay un país que es Bangkok, hay Tailandia. Tailandia. Espérame en la embajada. Fue y me esperaba en la embajada, viviendo en la embajada. Viviendo en la embajada. Con Tabanera, Sánchez Tabanera era nuestro embajador allá. Y la Fierro, que era su mujer. Me acuerdo siempre, y seguí en ese primer programa que hice yo en Vietnam. Año 65. Oye, Miguel. Y después el Amazonas, el Himalaya, la vida de Marco Polo, siguiendo todo lo que hizo Marco Polo. Los españoles por el Pacífico. Por favor, hasta Nuevas Ébridas. No hemos tenido, nosotros siempre lo decíamos, todo el grupo. Es que yo nunca, en las entrevistas nunca cuento estas cosas, por favor. Pero tú, José Antonio, que has vivido contigo. Si yo vivo contigo todo tipo de barbaridad. Fíjate lo que fue, el mundo maya. Sí. ¿Te acuerdas? Si yo iba por delante, si tú te acuerdas, con todos los pasaportes, todos. Rompiendo fronteras. Sí, que es verdad. Y diciendo, oye, mira, el pasaporte es de los que vienen detrás. Si no, no podíamos hacernos. No podíamos hacernos. No podíamos seguir avanzando. En aquel Salvador que estuvimos, en el Trifinio, que son tres países, Honduras, Salvador, y Guatemala, donde había pájaros quetzales todavía ahí. Sí. Y de ahí la ruta quetzal. La ruta quetzal es un poco la herencia para los chavales. Ahí es donde compartes todo su sabiduría. Sí, porque ahí aprendes que una ruta quetzal, ojo, un camel trofe, ojo, cultural. Sí. De deporte, pero cultural. Sí. Si no, no hubiera sido de verdad ese camel que nosotros desde España hemos fundado en camel trofe en todo Europa, en todo el mundo. Es que, vamos, éramos la envidia de todos los integrantes. Nosotros, aparte, teníamos la suerte de que jugábamos con dos equipos, que éramos el de la península y el de las Islas Canarias. Y era fenomenal. Yo me acuerdo de ti. Tú eras muy importante. Llevar un cronista. Entonces era González Fernández de Oviedo. Yo era uno más de todo ese río. Entonces eran cronistas de las Américas que iban con nosotros. Muy importante llevar a un periodista como tú. Hicimos lo que pudimos. Oye, Miguel. Después, fue mi primer reportaje cuando yo tenía el año 60. Sí. Tú no habías nacido todavía. No, no, no. Va, yo creo que no se conocían mis padres. Estuve trabajando cuando estaba en la sede del Amazonas y en Bogotá con Radio Caracol. Es verdad. Fui el primero y tú. Y yo terminé trabajando, he terminado trabajando con Radio Caracol más de 12 años. Pues ahí estamos. Al final. Oye, para ir terminando, Miguel. ¿Cuál es el futuro para toda la gente que nos viene por detrás? Porque yo no sé si tenemos otro Miguel de la cuadra para... No, me como. Muchísimos. ¿Tú crees? La gente joven ahora vale mucho, pero tienen que investigar, aprender, saber que todo está en los libros, no en internet, en los libros. Tienen que oír ese carteo que hacen las hojas al pasar, irse a las bibliotecas. Ahí está nuestro saber, por favor, vean más a las bibliotecas públicas, a las bibliotecas. Yo creo que la aventura está en la lectura primero, cuando tienen 10 o 11 años. Yo, pues fíjate, para mí yo era telémaco, yo era el hijo de Ulises. Y entonces, cuando era pequeño, con 10 y 12 años, por eso empecé el atletismo, por telémaco. Por favor, que lean todos y que lean los clásicos, que es muy importante. Y ojalá aprendan como ahora dicen, que igual aprendan también latín en el colegio. Bueno, aprendan latín y griego, si no, no tenemos cultura. Ahora la gente está ya desculturada, que es una pena, de verdad. Hay que volver un poco a los clásicos y eso, así como los discípulos de Sócrates, viaje usted, solo por ahí, descubra el mundo y descubrase a sí mismo. ¿Quién eres? Conócete, conócete Ipsum. Eso está dicho en latín, pero eso lo dijo en griego. Hay que conocerse a sí mismo. Bueno, esos son el discípulo de Sócrates, que era Genofonte, que escribió un diario de viajes que era el Anábasis, figúrate. La guerra del Anábasis. Bueno, yo creo que de verdad, eso hay que hacerlo con esos diarios de viaje que hacían nuestros chicos, como Carlos Hernández, ¿te acuerdas quién era Carlos Hernández? Sí, hombre, Carlitos. Que sigue con la aventura, con sus coches. Nos hemos, a través de este caballo, que entonces había caballos, pero ahora hay estos vehículos que eran una maravilla, que íbamos con el todoterreno, pero ya queda poco mundo para hacer, porque todo está prohibido, no se puede ir. Yo iba al Camino de Santiago, hicimos el año 85, desde Cerreiro, con unos Land Rover como estos, con nieve. Esas cosas ya no se hacen. Eso ha pasado a la historia ya. Pero bueno, yo tengo mucha ilusión en recordarlo como presente, no recordarlo, por favor, vivirlo otra vez. Oye, ¿y a tus nietos? Porque los tus nietos contigo no deben tener desperdicio. Yo hice una cosa muy importante, porque hay una vida del almirante que escribe Hernando Colón, Hernando Colón que se hizo cura, es el que hace la Biblioteca Colombina, maravillosa, que está allá en Sevilla. Y ese fue con su padre cuando tenía 13 años. Con 13 años fue como gromete en el cuarto viaje de Colón, el viaje de las tormentas, el más difícil. Donde llegaron a Panamá, a Belén, un año después de Bastidas, allá en Panamá. Y lo importante fue que él describe cómo son las tormentas, cómo fue lo que vivió en Jamaica, su padre, cuando escribió cuando era mayor, la vida del almirante, Hernando Colón. Pues yo me llevé, en uno de los viajes que hemos hecho en Panamá, andando por esa selva, viendo a los indígenas en Belás, a Alvar, Alvar es mi nieto, y Alvar con 13 años fue haciendo lo que yo quise saber, cómo un niño de 13 años, lo mismo que Hernando Colón, el hijo de Cristóbal Colón, veía esa selva. Y descubrieron las piñas que se comían allá, porque la piña la descubrieron ahí en Panamá. Y entonces yo creo que es muy importante ver eso, otra vez, y repetir las cosas como se hicieron antes. Ahora que la gente ha visto todos esos tsunamis, huracanes, y la gente, lo que no se da cuenta, es que hemos vivido 500 años en América, vividos con eso. Lo que pasa es que entonces no había teletipos, y no había internet, ni Twitter, ni... Eso mismo que ha pasado por Nueva York, pasó por todos los países que hemos estado nosotros en el Caribe. Esos huracanes. Y hay que saber que así vivimos, para valorar un poco más quiénes hemos estado allá. Claro que sí. En Iberoamérica, esa Iberoamérica, que su majestad es rey, se ha transformado en un verdadero embajador de Iberoamérica. Y España, pues gracias que cuando íbamos con el Camel Trofe hacia América, pues íbamos a nuestros predios, a nuestros terrenos, a las Españas de allá. Bueno, va siendo hora de terminar, porque creo que este machote ya dice que hemos de terminar la entrevista. Miguel, es un lujo. Vamos a ver todas estas cosas que nos has prometido que nos vas a enseñar, ¿eh? Bueno, bueno. Ah, encantado. Venga, muy bien. Ya. Vale.